Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. Entre mancuernas y el ruido de pesas, Emanuel contó quién es. ¿Por qué te sentís cómoda acá? La verdad es que desde hace dos años comencé a entrenar, a hacer más ejercicio. Bueno, comenzando con lo que era la actividad física en bicicleta. Luego, al hacer un trabajo de voluntad y de constancia, de disciplina, comprendí lo que es favorable que tiene el deporte en base a la actividad física. Y bueno, entreno aquí en Pompeo desde hace unos meses, en Salta. Me están entrenando en el gimnasio municipal, pero básicamente trato de estar en el gimnasio una hora o 45 minutos todos los días. Un poco, bueno, parece que para todo lo que tiene que ver la actividad de uno, que es, bueno, la política entonces es andar mucho y muchas entrevistas, reuniones, llamadas de teléfono. Entonces, aquí es como lo que le llaman el cable a tierra de lo que uno hace diariamente. Y quería preguntarte, hace, vas a cumplir cuatro años como diputado provincial, estás candidatando a diputado nacional. ¿Por qué decidiste hacer política? Bueno, la verdad es que venía desde chico con esa mentalidad y aparte consideraba que era, que es, lo sigo considerando, la única herramienta para modificar la calidad de vida de la gente. Pese a que muchas veces haya muchas demoras o muchos fracasos en la política misma, considero que es el medio y el lugar donde uno tiene que trabajar para que la gente pueda estar un poco mejor y poder brindar en base a la experiencia que he tenido yo como ciudadano, como vecino, en este caso siendo del interior, poder aportar mis conocimientos, bueno, mis estudios también, estudia abogacía, entonces, para que la cuestión pueda cambiar. En este caso, nutrirme, relacionarme con personas en otros ámbitos, aparte de la política, que considero que tengo un perfil que es muy variado, entonces, es como que estoy siempre en contacto con lo que le pasa a la mayoría de las personas en la sociedad. Recién dijiste cuando era chico, ¿cómo era Emanuel Sierra de chico? Emanuel Sierra de chico siempre fue muy rebelde. De chico siempre me relacioné mucho con la gente, tenía muchas actividades, me cambiaba mucho de escuela, jugaba la pelota, luego me mudé a un barrio a los ocho años, y bueno, he sido un chico más en el interior, también muy rebelde en muchos tiempos, razón por la cual me quedé de curso, luego dejé otro, es decir, hasta que caminé la rebeldía a un buen camino, es decir, sigo siendo una persona rebelde, pero ahora me considero un rebelde positivo. ¿Y en qué colegio te recibiste, después de todos los cambios? Sí, bueno, estuve en varias instituciones, fui al Comercial Escuela Belgrano, y fui al Colegio Islas Malvinas, que luego se llamó Sagrado Corazón, y luego al Colegio Nacional. La primaria la terminé en la Escuela Belgrano, y el secundario en el Colegio Juan Carlos Ábalos. Y quería preguntarte, ¿cómo es tu vida ahí, con tus amigos, sos amiguero? Sí, tengo muchos amigos en Metam, y aquí también en Santa. Y también, bueno, he dedicado el último tiempo a mi actividad, es decir, paso mucho más tiempo en lo que es mi trabajo, la política, que quizás por ahí con mis amigos, por una cuestión de mucho trabajo y de mucha producción que yo tengo. ¿Tenés amigos en la política? ¿Se puede hacer amigos en la política? Yo creo que sí, se puede hacer amigos en la política. Tengo algunos amigos, pero bueno, lo más íntimo es un grupo de amigos, con mi familia también, ¿no? Sacando el resultado electoral, que te catapulta como diputado provincial, ¿cuál crees que es para vos tu mayor logro político? Bueno, en términos legislativos, el mayor fue que se apruebe una ley para expropiar un terreno para la construcción de una escuela en Barrio de las Delicias en Metam. ¿Qué perdiste en este tiempo por hacer política? Bueno, por ahí nunca me di esa oportunidad de ejercer la profesión. Yo soy abogado y me dediqué de lleno a lo público. Tampoco hice como pueden hacer muchos otros políticos que se dedican a una doble actividad. Yo dejé todo por mi trabajo, por la diputación. Cuando uno es diputado del interior, generalmente tiene una realidad un poco distinta al diputado de Capital. Generalmente los diputados aquí en Capital o en ciudades grandes se dedican exclusivamente al trabajo legislativo. Detrás del vice diputado, hay un joven entusiasta que vive de sueños y vive para cumplirlos. Emanuel, ¿en qué crees? Yo creo en el optimismo, en ir para adelante, en no aferrarme a los bienes materiales, porque considero que la vida es una sola, hay que vivir la compasión, independientemente de los resultados. Yo sé que estoy trabajando para ganar, estoy dando todo de mí, como lo hizo en Metam. ¿Tienes Dios? Yo creo que el Dios está en las buenas acciones que nosotros podamos hacer con respecto al prójimo. Me parece que esa es mi creencia, no creo por ahí en la creencia del catolicismo, lo cual, bueno, soy católico, pero me parece que el bien en sí está en tratar de ser un buen vecino. ¿Tienes miedos? Tengo miedos como nadie, quizás, y hace unos años he comenzado a trabajar en vencerlos. ¿Qué miedos tenías? Bueno, tenía miedo a hablar en público, tenía miedo a relacionarme con otras personas, tenía un poco de complejos, porque eran, bueno, algunos aspectos físicos que los pude, bueno, trabajar y cambiar, pero bueno, sigo siendo una persona que tiene muchos miedos y que trata de vencerlos diariamente, ¿no? Y por estas cosas que contabas, ¿sofriste alguna vez? ¿Algún, no sé, hoy se habla mucho de bullying en la escuela? ¿Sofriste bullying alguna vez? ¿Algún hecho similar? Sí, bueno, la verdad es que hice algo de bullying de chico también, y me hicieron a mí también, me parece que se da en todos los ámbitos. Yo la verdad es que luego comprendí y traté de nunca burlarme de los demás, ¿no? Digo, por ahí uno en la escuela, cuando es muy chico, hace algo de burla, pero el bullying que me hicieron a mí o que yo hice es muy mínimo, pero sé que hay gente que la pasa muy mal. Si tuvieras que hacer una auto-evaluación de tu persona, ¿qué virtud te atrevo ahí? Yo la virtud más grande, si es que tengo alguna, es la de sentir empatía por las demás personas, es decir, rápidamente me puedo conectar con las personas y saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa, y bueno, tratar de ponerme en su lugar, ¿no? ¿Y un defecto? Creer que soy omnipotente, ya lo he dicho por ahí, en las campañas siempre tengo que absorber mucho, y creo que eso no es bueno, pero bueno, hay aspectos en los cuales son fundamentales que el candidato, en este caso, por ejemplo, de las campañas, tenga una visión y una comunicación que sea muy detallista, en eso sí lo soy, pero bueno, creo que algunas veces me excede y creo que es muy bueno comenzar a delegar. Muchas gracias. Muchas gracias.